Bienvenidos a los 5 minutos de FUSA Hoy escuchamos a la banda oriunda de Buenos Aires, Archie Con su música llena de colores Empezamos con el tema Sueños de Aluminé Como las flores del valle se esparcen esta mañana de sol Dichas y penas vibrando en la huella Saben de tiempo y esperar Es posible que no regrese El refugio que construiré Sueños despojados de Aluminé Ser de viento y palos esperando amanecer Cruzo por el puente hasta llegar En mil pedazos Fueron la banda revelación de FUSA 2015 elegidos por el público Y se definen dentro del rock y pop progresivo Escuchamos el tema intitulado El Perro del Gendarme Sé que estás preparando mi entierro y esta vez Me tendría que hacer a la idea de que la suerte no es mucha Que lo cueste mejor y que la capucha no ayuda Ay, que me mira mal La gran voz La gran voz Se me forma cercando el animal Yo no sé qué ha hecho Comentando a FUSA Va ya sea su pucha Quiero dar esa orden pero se ve que no escucha Ay, que me mira mal Quiero salir por el perro del Gendarme en esta vida Los Archie tienen un disco editado llamado Radomancia De donde son las canciones que estamos escuchando En 2017 hicieron su primera experiencia internacional girando por México Vamos a escuchar otra canción llamada Transformación del Príncipe Llévate lo que quieras, no necesito nada más Mis branquias no toleran la viscosidad Llévate lo que quieras, no necesito nada más Todo el oro del mundo No pagará un segundo De lo que estoy por pasar Tal vez me cueste respirar Pueden escuchar todas las canciones de Archie desde www.comunidadfusa.com O descargando gratis la nueva aplicación FUSA desde la Play Store Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!